Hola a todas y bienvenidas otro día más a mi canal, yo soy Julia, para los que no me conozcáis bienvenidos al canal y para los que ya se suscritos pues hola otra vez, me alegro de que sigáis por aquí viendo mis vídeos bueno estaréis notando alguna cosita nueva en este fondo porque hemos puesto un cuadro que nos han regalado unos amigos que es de un artista mallorquín que se llama Toni Crespo que es muy amigo de mis padres y ha querido hacernos este regalo y ahora tenemos un poquito más de color y alegría en el salón estamos muy felices y nada, el vídeo de hoy como os habéis imaginado por el título es favoritos como sabéis últimamente hago favoritos cada dos meses más o menos y no es solamente de belleza sino que hago un poquito favoritos de todo os enseño también mis cosas favoritas de moda que han llegado o que están en tendencia o que me han llamado más la atención también os suelo decir algo de alimentación, algo de series, etc. así que no te lo pierdas que vamos a empezar ya voy a empezar por belleza porque es lo que más cosas tengo que enseñaros y además son las cosas que más suelo descubrir y más suelo probar y puedo darles un feedback real entonces voy a empezar recomendando esto de aquí me lo compré a modo de emergencia en Barcelona y yo siempre había utilizado chapús en seco este es el de Living Proof Perfect Hair Day y yo siempre había utilizado el de Batiste que es el que utilizo por ejemplo yo me lavo el pelo día sí, día no o dos días no y el día que lo tengo un poco regular pero me toca el día siguiente para no lavármelo porque yo el problema que tengo es que yo tengo el pelo decolorado tipo con mechas y cuando me lo lavo y me hago ondas como esto me dura mucho entonces me da mucha rabia porque tardo mucho en hacérmelas tener que lavármelo a diario entonces utilizo estas cosas para esos días entre medio no cuando tengo el pelo sucio para lavarlo, no sino cuando el pelo está como un poquito más como pegado a la cabeza o así pero no cuando está sucio, cuando está sucio lo lavo pero para dar un poquito de volumen también lo utilizo este y me gusta muchísimo sobre todo por el olor o sea huele, me lo he comprado en Sephora, me costó 13 euros o sea es el doble de caro que el de Batiste pero el olor del de Batiste no me encanta lo utilizo porque es barato y porque funciona bien pero este olor, o sea me decía Uri que bien hueles, que bien hueles mira por esto, o sea no era ningún perfume nada, seguramente algunas lo conocéis pero deciros que lo he descubierto y que a lo mejor como no lo utilizo mucho volveré a repetir con este porque me encanta oler bien y que mi pelo huela bien de nuevo con Yepoda como siempre os enseño algunas cositas de Yepoda y estoy encantada con este mist creo que os lo he enseñado varias veces es un mist, un spray facial que te lo puedes poner antes de hacerte la rutina antes del serum y la crema también te lo puedes poner a lo largo del día para rehidratarte un poquito la piel también funciona a modo de tónico no sé, me parece brutal multiusos para muchos momentos de tu día y a mí me gusta mucho tener la piel jugosa y glowy y hidratada efecto hidratado y por eso tiro mucho de este spray lo uso pues en diferentes ocasiones del día ahora mismo me acabo de maquillar y no me lo pondría pero si por ejemplo pasan bastantes horas y me noto que ya estoy como con la cara más cansada o seca me echo un poquito de esto un poquito de colorete y es como que me revive y es el mist este es el mist half de Yepoda y me flipa uno a la vista está que me lo consumo rapidísimo tiene ácido hialurónico lavanda y es muy agradable huele también muy bien luego otra cosita de Yepoda que también os he enseñado en otras ocasiones es el serum de Repair Hero es este aquí es el que estoy utilizando ahora sobre todo cuando me voy a dormir es me voy a hacer una rutina de noche bastante completita y este es el serum que que tengo tengo un código de descuento de Yepoda que suelo tenerlo siempre pero yo siempre que os hablo de Yepoda os lo recuerdo así que os lo pongo por aquí y estad atentos porque en Black Friday vais a tener buenas ofertas en Yepoda así que aprovechad es una marca vegana es además de cosmética coreana que las coreanas son las top 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 del mundo en cuanto al cuidado de la piel tienen las mejores pieles del mundo y es de allí por tanto ojo me gusta mucho también de Yepoda que te marca si no tienes mucha idea de rutina y así te marca el número del orden en que debes ponerte los productos si os fijáis por ejemplo el Repair Hero aquí detrás ¿veis? pone los pasos de la rutina y luego otro producto que estoy utilizando mucho sobre todo cuando me voy a dormir y me he desmaquillado bien porque ahora si os fijáis tengo la cara bastante mejor de granitos aunque bueno estoy esperando a que llegue alguno porque la regla está al caer pero me va muy bien cuando me he lavado la cara sobre todo con un jabón de estos anti granitos así que suelen secar bastante me lo pongo porque hace efecto mascarilla calmante hidratante y relajante también huele a lavanda y es brutal es la Midnight Magic de Yepoda es crema de noche pero también se puede utilizar a modo de mascarilla así que te la puedes poner un momentito una capita fina o te la puedes poner más contundente una capa gorda para que durante la noche se absorba porque sabéis que durante la noche la piel se regenera así que nada y aquí también te pone el paso de la rutina que sería esos son los tres productos de Yepoda que yo os destacaría si queréis probar alguno y os recuerdo que tenéis que aprovechar mi código que os lo dejaré tanto aquí como en la cajita de información otro producto que os destacaría que he descubierto hace relativamente poco que es de Freshly es un nuevo lanzamiento que han sacado y me lo han mandado para que yo lo pruebe y les dé mi feedback antes de lanzarlo oficialmente es esta cremita de aquí que me la estoy poniendo también por las noches Lotus Radiance Dark Spot Treatment que es aposta para marquitas para manchas en la piel si tienes manchas a veces a mí me ha salido alguna mancha por esta zona por esta zona te la pones bueno no es únicamente de noche también me la he puesto de hecho a veces durante el día cuando no me estoy maquillando en exceso pero está muy guay la estoy probando y la verdad que me está gustando mucho así que ya os iré contando los avances de mi piel pero vaya que si tenéis algún problema de mancha si os oscurece alguna zona de la piel me parece que es brutal todos los productos de Freshly que tengo me encantan así que me gusta que vayan sacando cositas para diferentes problemas que podemos tener voy a pasar con las cositas de maquillaje que he descubierto últimamente he redescubierto este labial que es el que llevo hoy que es el Rose Brown de Bobbi Brown que lo había tenido hace años pero lo había perdido y lo he encontrado y es un color espectacular es como un rosado marrón y es el que llevo hoy a toquecitos y queda muy natural y queda muy mono me gusta más para ahora los meses de otoño e invierno que porque en verano si que me pongo más quizá más tonos rosados o coral pero este es muy natural y muy mono es verdad que tiene una textura bastante seca que siempre lo combino con un gloss porque entonces me hace el efecto hidratado porque solo es bastante difícil de aplicar yo le cambiaría el formato pero este tono no lo tiene en otro formato así que si os lo cogéis o si lo probáis os ponéis cacao debajo o os ponéis un gloss encima para que quede un efecto más hidratado y más bonito en el labio voy a continuar diciéndoles un descubrimiento que he hecho no sé si sabéis alguna vez os he recomendado este lápiz de labios que es el de Charlotte Tilbury es el Pillow Talk que es un color precioso rosado que te puedes poner que es muy color labio no es ni rosado muy Barbie ni rosado muy chicle es un rosado muy bonito como un poquito marrón un rosado un poquito marrón y me encanta pero no es fácil de encontrar y es verdad que tengo que sacarle punta continuamente y he encontrado un equivalente low cost que no es exactamente el mismo tono pero se parece muchísimo y me costó dos euros creo es de Essence que es una marca de maquillaje súper barata y tiene un color bastante similar me lo voy a probar aquí para que lo veáis este sería este y este es el otro ¿sabéis? no es exactamente igual pero funciona perfectamente con los labiales que yo utilizo que siempre son de estos tonos así que nada que como esto es difícil de encontrar y cuesta muchísimo más dinero os propongo que probéis este de aquí obviamente este dura muchísimo más y este dura muchísimo menos pero bueno ahí está también el precio otra cosita que me he comprado hace poco y que me está gustando es este colorete de aquí de Rare Beauty que es un colorete en formato crema que a mí me gusta mucho que es para ponerte así con el dedo directamente me voy a poner un poco en el moflete os lo enseñé en el blog del blog de la semana pasada porque me lo compré en Barcelona y deja un tono muy aterciopelado es una textura muy aterciopelada y deja un tono muy bueno de los colores que me gustan ya veis que tanto en labios como en cara suelo tirar por estos tonos este me costó 20 y pico euros y es de Rare Beauty y es el tono Nearly Mauve bueno os lo enfoco por si lo queréis probar tienen bastantes tonos pero este para mí es el más acertado para los meses que vienen que vamos a empezar a perder tono y quedará muy natural también con el tono más blanquito en la piel y otra cosita de maquillaje que no se me olvide es que yo os enseñé que habéis estado empezando a utilizar este corrector que es de Benefit que es el Boing que me encanta por su textura porque es muy cremosito muy líquido y muy natural no que deja nada pegote ni tampoco se marca la arruga veis de aquí queda muy muy bien y he descubierto que es prácticamente igual la textura que el Vitamin Fix de Freshly que también lo tenía yo en mi neceser de cuando me envían cositas para que las pruebe así que que sepáis que tal y como os he recomendado el clon de Charlotte Tilbury que sepáis que también el Boing de Benefit es prácticamente igual de textura y de tonos por ejemplo que yo utilizo de aquí el tono 100 y de aquí el 1J1 no, el Ginger y el 100 son prácticamente iguales y creo que este es bastante más barato que este ya he terminado con la sección de belleza y voy a pasar con la moda es verdad que este año hay muchas tendencias que me están gustando como el cuero el color fucsia que ya tengo bastantes cosas si me seguís en Instagram ya lo habéis visto pero hay otra cosita que es nueva que os la quería enseñar porque me he hecho con dos piezas de esa tendencia que es la tendencia de los metalizados por un lado me he comprado estos pantalones metalizados en mango son así como un color entre dorado y plateado es como champán yo digo que es como champán y es muy muy mono así que es igual que el que tengo en cuero negro pero en este tono y luego por otro lado también me he cogido en hoff unas deportivas también con la punta metal bueno con detalles metalizados que creo que le dan mucha luz a los looks y este por ejemplo con un look total white o total denim le da muchísima gracia al look de hecho he hecho un reel que podéis ver en mi Insta que me pongo estos zapatos y próximamente quiero hacer un reel con diferentes looks combinando este pantalón así que no os perdáis nada y seguidme también en Insta y la última sección que voy a introducir en este vídeo es la sección de televisión ya que estamos viendo brillo una serie que nos ha gustado muchísimo así que os la voy a recomendar seguramente algunas la habéis visto está en Netflix y es la de Spotify que se llama la playlist nos ha enganchado bastante y es súper interesante ver como el inicio de una startup desde cero a mi me ha enganchado un montón y la historia es muy interesante así que os la recomiendo si no la habéis visto os pondré por aquí la carátula y trata de la historia de como nació Spotify desde cero desde nada desde la pequeña idea hasta lo que es hoy en día así que os la recomiendo muchísimo y nada chicas hasta aquí el vídeo de favoritos de este mes espero que os haya gustado que os haya inspirado o que alguna de las cosas que os he enseñado os haya apetecido probarlas yo también estaré encantada de que me dejéis en los comentarios alguna recomendación de alguna cosita que vosotros os hayáis probado y os haya gustado para poder probarla yo así que nada que espero que os haya encantado y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao